En primer lugar, quiero dejar en claro que estoy haciendo este video en honor a los camperitos con salsita de mostaza que tanto amo. Y por fin vuelven de manera presencial las luces campero, un show en Centroamérica que lleva más de 30 años. Recuerdo la primera vez que los vi. A la gran que dijo estoy. Es una oportunidad para poder estar en familia, para poder mirar al cielo llenos de luz y esperanza. Y también es una excelente oportunidad para hacer fotografías increíbles. Y por eso te presento mi receta. Pero antes me voy a comer un micamperito. En primer lugar, vamos a empezar con una base de poco ISO. No necesitamos ISO para esta ecuación, así que vamos a trabajar con el ISO más bajo que tenga tu cámara. Podría ser un ISO 100, podría ser un ISO 200, pero hasta ahí, no abuses del ISO. La verdadera magia de este tipo de fotografías está en el tiempo. ¿Qué te parece si trabajamos entre 5 y 30 segundos? Mi número mágico son 10 segundos, pero ahí me tienes todo el espectáculo aumentando y disminuyendo el tiempo, porque me encanta lograr diferentes efectos. Tener fotografías donde se vean 4 explosiones, fotografías donde se vea una explosión, pero el secreto es la larga exposición. Yo siempre aprovecho las primeras explosiones para poder llegar a una exposición correcta. Y una de mis referencias más importantes es el histograma. Tú tomas la fotografía, le das play, revisas el histograma, y si no se está saliendo de rango del lado derecho, quiere decir que tienes una buena exposición. Trata de evitar las fotografías sobreexpuestas, porque así vas a poder aprovechar todos los colores y todas las formas que los juegos pirotécnicos te pueden dar. Te recomiendo que trabajes con enfoque manual y antes del show puedes utilizar como referencia cualquier edificio, cualquier antena de celular, cualquier cosa que esté más allá de 15 metros va a ser un excelente punto para que puedas ver a través de la pantalla, para que te puedas acercar con la lupa y luego ir ajustando el anillo de enfoque hasta que las fotografías te queden verdaderamente nítidas. No te recomiendo que utilices el enfoque automático porque se puede volver loco entre tanto cambio de luz. Muy, muy importante que tú trabajes en formato RAW si es que tu cámara te lo permite, porque así vas a poder hacer una postproducción genial. Vas a poder trabajar con las sombras, vas a poder trabajar con las iluminaciones, vas a poder trabajar con el balance de blancos para dar unos colores excelentes en postproducción. ¡Te va a quedar delicioso! Te recomiendo que utilices un tripod o cualquier superficie estable. Y algo también muy importante es que puedes apoyarte del temporizador, el famoso timer, o puedes utilizar también una aplicación o algún control remoto. Esto para evitar que las fotografías te salgan movidas con el solo hecho de presionar el botón de disparar. Una cosa muy importante es que los fuegos pirotécnicos suceden en cualquier país del mundo. Así que nosotros tenemos que ponerle esa firma de autor, tenemos que ponerle esa geolocalización con nuestras fotografías y qué mejor utilizar un ícono de tu país, que puede ser algún monumento, algún edificio icónico, alguna estatua, alguna persona. Tú trata de darle ese toque único para que nadie más tenga una fotografía como la que tú vas a tomar. Ya si quieres un consejito pro, te recomiendo que mientras estés haciendo la larga exposición de varios segundos, vayas ajustando el anillo de enfoque de a poco. Le vas a ir dando vueltas, le vas a ir dando vueltas, con todo el cuidado del mundo, y vas a lograr un efecto tridimensional donde parte del fuego pirotécnico va a quedar nítido y parte del fuego pirotécnico va a quedar desenfocado. Es realmente una chulada. Otra cosa que también puedes hacer es ir jugando con el zoom mientras estás haciendo la larga exposición. Esta es una noche para ser creativos. Y si quieres impresionar a todos los comensales que van a ver tus fotografías, te recomiendo agregar todo el contraste que puedas. Tienes también muchísima saturación y vas a terminar con un poquitito de claridad. Eso le va a dar un toque mágico, una suavidad y va a complementar todas esas partes oscuras de tu fotografía. Ahora quiero contarte algo que realmente me duele y es que no voy a poder estar en la ciudad de Guatemala para poder presenciar las luces campero. Y es que voy a estar muy, pero muy, muy lejos, muriéndome de frío. Así que si te puedo pedir algo, si puedes tener misericordia, te agradecería que me etiquetes en las fotografías que tú hagas. Yo a cambio las voy a compartir para que la gente conozca tu trabajo. Así que te deseo todo lo mejor. Y si quieres aprender más de fotografía, te invito a que estés conectado aquí en Muchila. Te mando un fuerte abrazo y disfruta desde ya las luces campero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!